Hola, desde la Coordinación de Deportes junto a la Coordinación de Educación queremos acompañarlos en esta cuarentena haciéndoles llegar algunos conceptos que son de nuestra área que van desde la educación, desde el cuerpo, desde la educación física y bueno, para esta acción hemos invitado a varios profesionales que se van a ir sumando a la propuesta y la vamos a ir comunicando con la intención de hacerles llegar a todas las personas conceptos teóricos que lo habiliten a pensar cómo somos como cuerpo cómo interviene la actividad física en nuestro cuerpo y qué resultados pueden tener en esta situación de estrés en la cual estamos atravesando todos así que los invito a formarse, a ser parte de esta propuesta y bueno, de a poco iremos sumando a los de estos profesores que se irán dejando sus trabajos, sus conocimientos para toda la sociedad En esta oportunidad es un honor presentar a quien ha sido el primero que se ha incorporado a esta propuesta es el doctor Daniel Airasca es profesor de Educación Física licenciado en Kinesiología y Fisioterapia además cuenta con un posgrado en promoción de la salud a partir de la educación física en Alemania actualmente se desempeña como director académico y profesor titular de la Cátedra de Educación Física para la Salud y director especializado en Kinesiología Deportiva ambas pertenecientes a la Universidad Abierta Interamericana además ha estado en numerosos cursos y bueno, tres de ellos han estado en nuestra ciudad así que para nosotros, como dije anteriormente es un placer escuchar al doctor Daniel Airasca ¿Por qué hay que moverse? no tenemos que mover porque somos seres vivos la única diferencia entre las plantas y nosotros es que ellos tienen la capacidad de captar la energía del sol por medio de la fotosíntesis y nosotros, los seres humanos, como pertenecemos al reino animal no solo que carecemos de capacidad para convertir la energía que nos viene del sol única fuente de energía, por supuesto convertir la energía y asimilarla sino que tenemos que captarla o comer alimentarnos con hojas que han convertido la energía del sol o comer animales que han comido vegetales y así nosotros poder asimilar esta energía para conseguir esta energía los seres humanos tenemos la motilidad o sea que el moverse es una capacidad que tienen los organismos para acercarse a medios ambientes que les son favorables y alejarse de medios ambientes que les son desfavorables esto es, acercarnos a alimentos buscar comida y por otro lado alejarnos del frío o del calor extremo para poder conservar la energía entonces podemos decir que el ser humano utiliza la motilidad para seguir vivo esto ha sido así desde los primeros organismos muy básicos e inferiores hace 3.800 millones de años piensen ustedes que el género Homo apareció sobre la Tierra hace 200.000 años o sea que a lo largo de primero de miles de millones de años y luego de decenas de años la conducta ha sido siempre persistente y porfiadamente movernos para conseguir energía y movernos para alejarnos de ambientes no favorables o conservar la energía esto ha sido tan obstinadamente así que ha impactado sobre el genoma humano al punto tal que esto se transformó estas conductas adaptativas que en un principio fueron necesarias para poder sobrevivir luego por defecto o por exceso estas conductas adaptativas evolutivas comenzaron a ser nocivos obviamente a ser nocivas esto en las primeras religiones fundamentalmente las primeras religiones monoteístas que tienen un fuerte carácter carácter prescriptivo se dieron cuenta de lo nocivo de estas conductas por defecto o por exceso y ya comenzaron a prescribir fíjense ustedes por ejemplo mucho más acá en el tiempo Tomás de Aquino hace una taxonomía de los pecados capitales y dice que el primer pecado capital que es bien biológico es la gula y el segundo pecado capital es la pereza la gula que es la gula es un pecado porque es una conducta nociva porque una conducta adaptativa evolutiva como es esta de comer cuanto se puede en tanto se pueda se transforma en nociva y el segundo pecado capital que es la pereza es esta conducta adaptativa evolutiva que dice que tenemos que tratar de conservar la energía por todos los medios y uno de estos mayores medios es no moverse porque el moverse es un gasto de energía ahora bien esta manera de proceder de los organismos vivos y fundamentalmente de los humanos fue de tal manera profundizándose que ya hace más o menos 10-12 mil años el ser humano en esta idea de conseguir energía con mayor facilidad se dio cuenta que se tiraba una semilla en un lugar y la regaba al cabo de 6-7 meses tenía muchas semillas este fue el primer paso para la primer revolución que luego Alvin Toffer llamó la primerola la revolución del neolítico o la revolución agraria el ser humano entonces ya no necesitó más desplazarse para juntar semillas del suelo hongos caracoles gusanos o frutos el ser humano podía quedarse en un lugar plantar una semilla y al cabo de 7-8 meses tenía muchas semillas esta es la primera revolución que es la revolución agraria y aquí podríamos decir que comienza el sedentarismo esto fue hace 10-12 mil años 10 mil años después 11 mil años después ya en 1870 el ser humano en base a esta necesidad que lo hacía repetitivamente y cada vez más ingeniosamente creativo inventa lo que se llama la revolución la producción en masa de utensilios y de comida que se ha dado a llamar revolución industrial la revolución industrial entre 1800 y 1700 y 1800 hace unos 200 años el ser humano produce en masa utensilios y comida y la en esta porfiada búsqueda de estar cada día más cómodo y tener cada día más comida llegamos a la tercera gran revolución o la tercera ola de Alvin Toffler que es la revolución telemática que es la revolución de la comunicación ustedes saben que el ritmo de la vida lo da el ritmo de la comunicación o el ritmo del transporte hasta hace 200 años la papa el carbón iba a la velocidad de un tren y las noticias iban a la velocidad de la energía eléctrica que era el telégrafo hoy la comida va a velocidad de casi Mach 1 a la velocidad del sonido porque en avión se transporta la naranja la fruta nosotros comemos bananas de Ecuador que viene en avión y las noticias van a la velocidad de la luz entonces esta porfiada e inveterada necesidad de quedarnos quietos y de conseguir comida hoy ya debería desaparecer sin embargo como está en nuestros genes no podemos hacer mucho y cuando dejamos de pensar aparece estas conductas viciosas por decirlo de alguna manera hoy para entonces este mantener el equilibrio necesitamos movernos porque nos movimos siempre a pesar de que no tengamos ganas de movernos debemos movernos y a pesar de tener ganas de comer todo porque produce mucho placer sobre todo en tiempos de confinamiento y de encierro que tenemos tanto angustia y el comer produce tanto placer hoy debemos hacer un esfuerzo y debemos entonces movernos de alguna manera racionalmente esta es la necesidad entonces porque debemos movernos hoy vamos a indicar una serie ejercicios de ejercicios básicos para aquellos que pertenecemos a la tercera edad o aquellos que ahora estamos más complicados que tenemos que tener más cuidado que somos aquellos que tenemos más de 60 65 años y este confinamiento nos obliga a una inmovilidad forzada podemos hacer algunos ejercicios básicos y muy simples estos son algunos de ellos los primeros que podemos hacer es hombros arriba y abajo es muy simple elevamos y bajamos los hombros como decimos todo esto que hemos sido hijos de inmigrantes fundamentalmente de italianos me ne frega me frega un cazzo me ne frega me frega un cazzo este movimiento hombros arriba y hombros abajo podemos acompañarlo con la respiración inspiramos soltamos inspiramos soltamos inspiramos soltamos el segundo ejercicio es hacia adelante y hacia atrás poniendo y sacando poniendo y sacando poniendo y sacando poniendo y sacando lo podemos acompañar también con la respiración inspiramos y expiramos otro ejercicio también que podemos hacer esta vez es para mover las muñecas es el don pirulero al don al don al don al don pirulero cada cual cada cual atiende su juego muy bien otro ejercicio que podemos hacer es para trabajar la fuerza de piernas es buscar pararnos y sentarnos buscar un asiento firme y nos paramos con este separado los pies es el ancho de un pie directamente delante del asiento y nos sentamos apoyándonos en las rodillas apoyándonos en las rodillas nos levantamos apoyándonos en las rodillas nos sentamos tenemos que tener la precaución de en ningún momento tratar de buscar el respaldo para apoyarnos lo único confiable para apoyarnos son nuestras rodillas y nos levantamos la técnica es la siguiente empujo la cola hacia atrás empujo el torso hacia adelante tiro la cola hacia atrás empujo el torso hacia adelante para continuar con el movimiento de los hombros vamos a buscar un utensilio que seguramente tenemos en todos los hogares que es un escobillón nos tomamos el mango la apertura de de los hombros y vamos arriba y atrás y arriba y abajo y arriba y atrás y arriba y abajo y arriba y atrás y arriba y abajo y arriba y atrás y arriba y abajo estos ejercicios los podemos hacer cotidianamente no más de 10 repeticiones cada uno y los podemos hacer dos veces al día y van a ver cómo nos vamos a sentir con mayor seguridad para tener más fuerza en las piernas vamos a poder caminar mucho mejor nos vamos a sentir más seguros al subir una escalera y nos vamos a sentir mucho más aliviados en los hombros en el tren superior por estar mucho más móviles ¡Gracias!